Agradezco su presencia el día de hoy, pues tenemos temas importantes que tratar. Tienen ante ustedes el proyecto de la agenda de la reunión. ¿Hay algún comentario? Al no haber comentario, queda adoptada la agenda. Queridos amigos, hace un año, en la reunión ministerial del G77 y China, recibimos el encargo y el desafío de presidir en el 2017 el mayor grupo intergubernamental que actúa en el sistema de las Naciones Unidas. Estamos seguros que el G77 mantiene plena vigencia al representar los intereses de los países en desarrollo. Pero aún tenemos muchos desafíos para cumplir el derecho al desarrollo. Nuestra voz debe favorecer las demandas de la mayoría de la población mundial, una población que clama por justicia y equidad. Continuaremos promoviendo el diálogo para alcanzar acuerdos que fortalezcan a nuestro grupo. Esto nos permitirá mantener un papel de liderazgo en los espacios en los que participamos. Continuaremos avanzando en el cumplimiento de la Agenda Sostenible de Desarrollo 2030, la financiación para el desarrollo, el combate al cambio climático y la protección del ambiente, el aprovechamiento sustentable y la conservación de los océanos, entre otros temas de importancia para el grupo. Adicionalmente, seguiremos fortaleciendo el debate sobre un tema de enorme significación para muchos países, incluyendo Ecuador. Me refiero a las políticas fiscales justas. La evasión tributaria internacional es un problema que afecta mucho más a los países en desarrollo. Cada dólar que se pierde por la evasión fiscal representa menos recursos para financiar el desarrollo. Eso es un crimen contra los derechos de millones de personas. Pero para combatir con éxito la pobreza, no es suficiente poner pleno a los abusos de los paraísos fiscales, muchas veces cómplices del bajo mundo financiero. Tenemos que también hacer frente a la desigualdad. Eliminar la pobreza y la desigualdad requieren de decisiones políticas para enfrentar la injusta distribución de la riqueza y la exclusión. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular las economías y ampliar cada vez más la brecha de desigualdad. Otro reto fundamental es lograr la inclusión y la equidad, protegiendo los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. En Ecuador nos alistamos a realizar el evento Diálogo y Cultura de Paz, elementos centrales para el multilateralismo. Este encuentro reunirá a personalidades del sur con el fin de reflexionar sobre las aspiraciones de unidad y de solidaridad que motivaron a los 77 países a unir sus voces en 1964. Esa voluntad la ratificamos cuando proclamamos al mundo los principios de la histórica Carta de Argel, que este año cumple 50 años ya. Reiteramos la importancia de fortalecer el multilateralismo frente a los instintos intentos de establecer el unilateralismo en la política internacional a través de presiones y sanciones y la imposición de unos países sobre otros. Debemos continuar actuando colectiva y solidariamente. Queridos amigos y amigas, destacamos los avances realizados por el Grupo de Trabajo para la elaboración del instrumento vinculante que regulará las actividades de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos. Hacemos un llamado a los Estados para apoyar la labor del Grupo de Trabajo que preside Ecuador. Debemos culminar con éxito la negociación de este instrumento. Sin duda, esta es una de las principales luchas de los países de desarrollo, pues nos permitirá contar con mejores marcos de protección internacional de los derechos humanos. Lograr el bienestar de nuestros pueblos es una consigna común. En Ecuador hemos emprendido la misión de cuidar el bienestar de cada persona. Esto lo hacemos mediante el plan Toda una Vida, que es nuestra herramienta para lograr la plena implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Queridos ministros y delegados, agradezco la presencia del presidente de la Asamblea General y del secretario general de las Naciones Unidas. En este momento doy la palabra al señor del septuagésimo, al presidente, al señor presidente, perdón, del septuagésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General. Miroslav Lachar. Muchas gracias y buenas tardes, distinguidos líderes de estado y gobierno. Su excelencia, señor secretario general, honorables ministros, excelencias, distinguidos delegados y delegados de la Asamblea General. Cuando se adoptó la Carta de Argel hace 50 años, marcó la unidad del G77, unidad que no ha desfallecido desde entonces. El G77 es el principal grupo en la ONU, integrado por más de las dos terceras partes de los Estados miembros. También es muy diverso, reúne perspectivas y prioridades de todo el mundo. Hoy quiero concentrarme en el papel crucial que desempeña el G77 para fortalecer nuestro mundo multilateral y quiero identificar oportunidades de mayor cooperación de cara a lo que sigue en el septuagésimo segundo periodo de sesiones. Primero hablaré del compromiso del grupo en mantener la dinámica de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Estos dos marcos involucran grandes compromisos y los grandes compromisos necesitan que se los recuerde para que se cumplan. El G77 ha hablado con una voz unida. En los dos últimos años hemos trabajado para recordar las promesas financieras hechas a la humanidad y al planeta y yo voy a añadir mi voz este próximo año. El G77 también ha desempeñado un papel importante promoviendo metas y cuestiones específicas. Hemos visto iniciativas para movilizar el desarrollo, los jóvenes en pro del desarrollo sostenible. Está también el diseño de acción del agua para el desarrollo sostenible en el 2018. Y el compromiso del grupo de combatir el cambio climático se llevará a la COP23 dirigida por Fiji. Además, el grupo ha actuado como plataforma importante de cooperación sur-sur. Estoy dispuesto a prepararme, a apoyar los preparativos de la segunda conferencia sur-sur de que será sede argentina en el 2019. Voy a concentrarme en la financiación, las alianzas, las prioridades de mi presidencia. Primero, voy a compartir las lecciones aprendidas. Segundo, quiero recalcar que un G77 activo es crucial en otros ámbitos. En el 2018 la Asamblea estará a cargo de adoptar pactos de migrantes y refugiados. Para tener éxito hay que concentrarse en las necesidades de los pueblos y no en nuestras posiciones o ideologías individuales. Y necesitaremos el compromiso activo del G77. Además, voy a convocar un evento de alto nivel para sostener la paz en abril del 2018, que será una oportunidad importante de fortalecer la acción de la ONU en bien de la paz y la prevención. Voy a consultar a muchos miembros del G77 de cara a este evento. Por último, otra oportunidad de mejor cooperación es nuestra meta colectiva de una ONU más fuerte. El 72º periodo de sesiones será el periodo de sesiones en que se considera la agenda del secretario general. Se aplicará el sistema de desarrollo, la arquitectura de paz y seguridad y la administración. Estoy comprometido a facilitar un diálogo abierto e incluyente sobre las reformas. El G77 será un interlocutor importante en el proceso. Para que la ONU cumpla con el mandato establecido por los Estados miembros, requiere financiación adecuada. Necesitaremos un acuerdo oportuno sobre el presupuesto ordinario para el 2018-19. Encomio al grupo por su compromiso activo en este ámbito. Excelencias, señoras y señores, el G77 tiene una voz unida, puede señalar a la atención las prioridades de sus miembros para garantizar un papel importante para los PMAs, los países en desarrollo sin insular y los pequeños estados insulares en desarrollo en la escena mundial. Pero lo que es más importante, el grupo puede arrojar luz sobre las necesidades y prioridades de los pueblos que viven en estos países. Muchos de ellos se enfrentan retos, algunos han experimentado el impacto devastador de los huracanes Irma y María. Otros se enfrentan a los efectos del terrorismo, el conflicto, la sequía. Estas personas también están creando oportunidades, sin embargo, están trabajando para mediar los conflictos, comenzar nuevas empresas y defender los pueblos y el planeta. Estemos seguros de que este periodo de sesiones tenga una mayor cooperación entre el G77 y los órganos de la ONU como la Asamblea General. Y garanticemos que esta cooperación se concentre en las personas que ustedes todos representan. Gracias. Decía que agradezco al presidente de la Asamblea General por su declaración. Ahora tengo el agrado de invitar al señor secretario general de las Naciones Unidas, António Gutiérrez, a dirigirse a esta reunión. Señor presidente de la Asamblea General, honorables ministros, excelencias, señoras y señores, estimados amigos, Es un gran honor y placer dirigirme a representantes de este grupo de países tan amplio y influyente, el principal en la ONU. Encomio es su ejemplo de liderazgo colectivo, el que trabajan juntos para promover un multilateralismo justo y hacer avanzar el desarrollo sostenible para todos. Su ardua labor coordinada y defensa fueron fundamentales para la adopción de la Agenda 2030, una agenda transformadora, y el Acuerdo de París de Cambio Climático. Ahora debemos cumplir con las ambiciones de los ODS y cumplir con resultados para los pueblos y las comunidades. En este tiempo, en esta era paradójica, enfrentamos retos cada vez más complejos y oportunidades sin precedentes. El progreso impar en el desarrollo socioeconómico ha profundizado las desigualdades y divisiones dentro de los países y entre ellos, dejando a muchos atrás. El desarrollo no sostenible está teniendo consecuencias inaceptables sobre el planeta. Algunos rehúsan ver esta realidad. Las crisis vinculadas entre sí son un desafío para el multilateralismo más que nunca antes, pero también son la oportunidad de demostrar su valor trabajando juntos, revitalizando nuestras instituciones multilaterales y fortaleciendo las normas y prácticas mundiales. Ustedes conocen mi compromiso con la prevención de conflictos, de los peores efectos desastres naturales y de otras amenazas ocasionadas por el hombre. Pero hay que decir con claridad que el mejor medio de prevención y de sostener la paz es el desarrollo sostenible e incluyente. Y creo que este concepto necesita una aclaración. Algunos tratan de ver el desarrollo no solo con valor per se, sino como instrumento de prevención. El desarrollo es un valor en sí mismo y está en el centro de la acción de la ONU. Pero también es cierto que un desarrollo impar, desigualdad, justicia, injusticia, son los factores que contribuyen a conflictos. Así, hay un valor doble en nuestro compromiso con el desarrollo. El valor del desarrollo por sí mismo y el valor de que el desarrollo es la mejor forma de evitar otros efectos negativos en la comunidad internacional. Y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, universal, pero que se puede lograr, ambiciosa, es una hoja de ruta clara para la acción. Excelencias, la ONU está comprometida a apoyar a ustedes, Estados miembros, al tratar de localizar y aplicar los ODS, transformando sus economías y aportando empleo para los jóvenes. Pero hablemos con claridad. Hay un problema central que hay que enfrentar y resolver, es cómo financiar los ODS. Y quisiera a este respecto hacer dos comentarios importantes. Primero, necesitamos que en cada país se puedan fortalecer nuestra propia base de movilización de recursos. Y muchos países están haciendo reformas tributarias importantes. Pero como acaba de decir el presidente, lo que aún ocurre en muchas partes del mundo, por ejemplo, el continente africano, como buen ejemplo, es que el dinero que sale del continente africano por el lavado de dinero, la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos, es mucho mayor que el dinero que llega al continente africano en AOD. Y ningún país solo puede resolver el problema. Un país puede hacer una fantástica reforma tributaria, pero eso no resolverá el problema si la comunidad internacional no establece normas y reglas y no las aplica para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos. Y esta debe ser prioridad fundamental en nuestra labor de aplicación de los ODS. Por otra parte, resulta claro que necesitamos elaborarnos instrumentos de financiación y hacer presión y movilizar a las instituciones financieras internacionales a acrecentar la capacidad de los Estados de tener acceso a los mercados de capitales y privados. Pero esto no puede ser un pretexto para reducir la ODE. No puede ser un pretexto para que los países no se comprometan a cumplir con el plan de acción de Addis Abeba. Hay que multiplicar recursos y no se lo puede hacer si se reduce la ODE. Hay que aumentarla, pero al mismo tiempo multiplicar los demás recursos para la aplicación de los ODS. Lo que no podemos hacer es aumentar lo uno y reducir lo otro. Como saben, he iniciado una serie de reformas para forjar una organización más coherente, ágil, eficaz y que rinda cuentas. Uno de mis principales esfuerzos de reforma es reposicionar el desarrollo sostenible en el centro de toda nuestra labor y garantizar que todo el sistema de la ONU esté dispuesto a apoyarlos a ustedes para que cumplan con la Agenda 2030. En junio, presente 38 ideas concretas para reposicionar el sistema de desarrollo de la ONU. Los próximos meses seguiré dialogando con ustedes y elaborando ideas. Y espero trabajar con ustedes de cerca a medida que evoluciona el proceso. Dos comentarios importantes. Primero, lo vital en la reforma del sistema de la ONU es que haya más coordinación y rendición de cuentas en la forma en que trabajan los equipos en los países. Rendir cuentas ante los Estados miembros. Hemos progresado con unidos en la acción en muchas partes del mundo, pero seamos claros en muchas situaciones en que un organismo trabaja en un país. Si no tienen en cuenta las prioridades del país, es difícil, hay que velar porque en cada país haya primero que todo una aplicación de la Agenda 2030, que haya un plan gubernamental, una estrategia gubernamental, una serie de instrumentos gubernamentales y el papel del sistema de desarrollo sea apoyar al gobierno en la aplicación de su estrategia. Pero para ello, tiene que coordinarse con el caso y coordinarse con la estrategia gubernamental. Y necesitamos un mecanismo más fuerte de coordinación y rendición de cuentas ante los Estados miembros de todos los equipos de la ONU en el país en el marco de la reforma del sistema de desarrollo. Rendición de cuentas también es necesaria al nivel más elevado. Por eso queremos fortalecer la coordinación al nivel más elevado del sistema de desarrollo y fortalecer la rendición de cuentas a ese nivel superior del ECOSOC. Y ese es el papel que creo puede hacerse a través de la acción de la vicesecretaria general que ha puesto a cargo de los mecanismos de coordinación necesarios para que esa rendición de cuentas tenga lugar precisamente en el ECOSOC. Pero las reformas son también muy importantes para la organización, las reformas de los Estados miembros. Apoyamos la rehabilitación de la Asamblea General, el fortalecimiento del ECOSOC y el alineamiento de la labor de estas dos instituciones con la Agenda 2030. Estos procesos y su coherencia y congruencias serán cruciales para nuestra eficacia en el logro de los ODS. Y para responder a nuevas problemáticas, los exhorto a dar a conocer sus voces y a participar en la formulación y aplicación de estas mejoras y cambios. Excelencias, señores y señores, el G77 y China es central para la aplicación de los ODS y para reafirmar el multilateralismo. Ya han demostrado ustedes el poder transformador del liderazgo colectivo que realmente importa y han liderado la cooperación sur-sur. Ya han demostrado cómo nuestras alianzas se pueden movilizar en bien de recursos y conocimientos. Cuanto a la cooperación sur, vemos una importancia creciente en esto. Y para la ONU, veo un papel importante en apoyar a los Estados miembros para que elaboren mecanismos que les permitan ser más eficaces. Pero la cooperación sur-sur no puede ser excusa para reducir la cooperación norte-sur y para que los países del norte no acaten plenamente los compromisos asumidos en el contexto del plan de acción de Addis Abeba. Nuevamente, no podemos tener cosas que aumentan para que otras disminuyen. Todo tiene que aumentar para que este objetivo tan ambicioso como la Agenda 2030 se aplique con eficacia. Y les aseguro que pueden contar con todo el apoyo de la ONU al ampliar ustedes sus esfuerzos. Nosotros esperamos continuar con nuestra relación fuerte y vibrante para que avancen nuestros compromisos propios y el desarrollo sea central en la actividad de la ONU. Muchas gracias. Agradezco al señor Secretario General por su valiosa intervención que refleja el apoyo a las actividades de nuestro grupo. Finalmente, distinguidos amigos, para mí ha sido un honor inaugurar la reunión ministerial del G77. Les deseo éxitos en sus trabajos. Cuenten para ello con el permanente apoyo del Ecuador. Hasta pronto y muchísimas gracias. Agradezco al presidente Lenín Moreno Garcés en su calidad justamente de presidente pro-témpore del grupo de los 77 más China, que es un colectivo que aglutina a varios países del orbe, incluyendo China y del cual ahora mismo Ecuador ejerce la presidencia pro-témpore. Ecuador sustituyó a Tailandia ante Sudáfrica, Bolivia y evidentemente luego Ecuador deberá entregar la aposta de este grupo de carácter internacional. En su alocución inaugural de esta cumbre, aprovechando pues el encuentro de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Lenín Moreno ha hablado sobre la justicia y la equidad como demandas centrales que exigen los pueblos del mundo. Ha hablado también sobre la importancia y el rol del diálogo como mecanismo para la solución de las controversias. También ha señalado pues la necesidad que los gobiernos, los gobernantes de todo el mundo empiecen a hablar de políticas que permitan establecer la financiación del desarrollo. Políticas fiscales justas, también ha dicho Lenín Moreno Garcés, ha hablado de la evasión fiscal, de lo que implica cada dólar que se pierde por aquellos que evaden o eluden el pago de sus impuestos. Un crimen, dijo el presidente Moreno para millones de personas. No es suficiente, señaló Lenín Moreno, combatir la pobreza, se necesitan decisiones políticas concretas. Diálogo y cultura de paz en el Ecuador, que será un esfuerzo que lidera el gobierno ecuatoriano, que se efectuará en los próximos meses acá en el Ecuador, con la presencia de personalidades del continente americano y particularmente de Sudamérica. También ha defendido el multilateralismo por encima del unilateralismo y ha hablado de la necesidad de actuar solidariamente. Básicamente, esos fueron los aspectos centrales de la alocución del presidente Lenín Moreno Garcés. Posteriormente, intervino el presidente de esta 72ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el eslovaco Miroslav Lakak, y finalmente, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Hay que destacar, y para poner en contexto lo que acabamos de ver, que esta reunión ministerial, básicamente es una reunión con cancilleres del grupo de los 77 más China, constituye el más importante grupo de integración intergubernamental de los países en desarrollo, que nació en 1964. Inicialmente comenzó con 77, pero ahora, más allá de que se sigue llamando grupo de los 77 más China, está integrado por 134 naciones. Eso es lo que podemos informar ahora mismo de esta actividad generada por el presidente Lenín Moreno Garcés, con la que prácticamente está cerrando su papel, su rol, su agenda de actividades en el marco de la 72ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros, en el transcurso de esta jornada, seguiremos brindándoles a ustedes detalles de las actividades del mandatario ecuatoriano. Muy buenos días.